Con la bendición de Olga. Tú sabes lo que huele mío. Dani, homé, qué visito, es metal. Hacerlo rico es un arte, y en esto me dicen Picasso. Ella que me tiro no encuentra reemplazo. Déjame explicarte paso por paso. Americano sin hacerle en el jazz. La que singa conmigo da uran, yo repito. Yo no lo presto ni le doy, yo se lo quito. Digan a lo feo, niña, que vivo bonito. Atentamente, que singa rico. Cuando yo le meto, siempre se escuchan los gridos. Ay, papi, pinga, qué rico. Bajito, bajito. Ay, papi. Pinga, qué rico. ¿Qué gusta lo que dice? Por eso se lo repito. Ay, papi, pinga, qué rico. Capr, capr, capr. Ay, papi, pinga, qué rico. Oye, paí, paí, paí. A esta altura no me llames, no contesto. Yo hago garo y tú no tienes presupuesto. Que tú me oyes me pareces perfecto No me regales flores, las flores son pa' los muertos Ya yo no te miro, tú estás dando a cinco duras El chulo tiene la marra y tú no tienes ni cintura Ella jura que es dura hasta la sepultura Tú no te la metes, te lo juro Poco en la burla Poco en la burla o no este Y en esto me dicen Picasso Ella que me tiro no encuentra reemplazo Déjame explicar este paso por paso Americano sin hacerle en la crisis La que siga conmigo está jurado, yo repito Yo no lo presto ni le doy, yo se lo quito Díganle a los feos, niña, que yo es bonito Atentamente, que singa rico Cuando yo la meto siempre se escuchan los gritos Ay, papi, pinga, qué rico Bajito, bajito Ay, papi, pinga, qué rico Bají, bají, bají Ay, papi, pinga, qué rico Repito, repito Ay, papi, pinga, qué rico Venga, ítelo a las pombolas Ay, papi, pinga, qué rico Oh, mira, el que singa bueno nunca llora, pipi Nunca llora todo Y si tu palo está roto Por favor, niña, cámbialo por otro Y bo, 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 bo Ahora te cojo la luciera Que esto salga como quita Tú sé que me huele a pejar Ay, papi, pinga, qué rico Bajito, bajito Ay, papi, pinga, qué rico Se lo repito, se lo repito Ay, papi, pinga, qué rico Ay, papi, pinga, qué rico Se fue Ay, papi, pinga, qué rico Amo, hoy, reparte De la bea mael Ay, papi, pinga, qué rico De la bea mael Ay, papi, pinga, qué rico Gracias por ver el video